TikTok podrá seguir descargándose en Estados Unidos. El Departamento de Comercio anunció que pospondrá la prohibición a la popular aplicación al menos hasta el 27 de septiembre, una medida que debía entrar en vigor el domingo. Un día antes, el presidente Donald Trump dio luz verde a un borrador de acuerdo que involucra a Oracle como socio tecnológico y a Walmart como socio comercial de la empresa, filial de un grupo chino. Conceptualmente creo que es un gran negocio para Estados Unidos. Contratarán a al menos 25.000 personas, lo más probable es que se incorpore en Texas. Será una empresa completamente nueva, no tendrá nada que ver con ningún territorio extranjero o con cualquier otro país, no tendrá nada que ver con China. El mandatario lleva semanas reclamando que TikTok, cuya empresa matriz es la China ByteDance, está espiando en nombre de Pekín, sin haber hecho pública ninguna prueba. La aplicación, que permite retransmitir videos cortos a menudo musicales o humorísticos, cuenta con unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos. La prohibición también abarcaba a WeChat, una plataforma utilizada por unos 19 millones de personas en suelo estadounidense para mensajería, compras, pagos y otros servicios. Pero una jueza de California suspendió la medida, argumentando que los demandantes demostraron que la decisión del Departamento de Comercio planteaba serios interrogantes sobre el respeto de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Forra Francia